¡Hola! ¡Hola! ¡Hola gente! ¡Sigan bienvenidos a un video de Free Fire! Ya sé, te puedes decir cualquier insulto, menso, tonto, idiota, hico de turro, que lo merezco por hacer esto. ¡Ah! ¡Que nunca has visto a nadie hacer esto! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Así que agárrate las nalgas porque vamos a hacerlo! ¡Es cierto, y abajo hay una manera de conseguir diamantes! ¡Eso me dijeron, crack! ¡Ay, no seas mamón, Pacu! ¡Tenemos solamente nada más y nada menos que 60, me inviten! ¡Sincularo! ¡Tenemos 61,594 diamantes, güey! ¡Este pinche ganche está bien perro, güey! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Vamos a ver el pase! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ay, a ver! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, no mames! ¡A ver, a ver, güey! ¡A ver, güey! ¡Ay, no mames! ¡Que tienen a unos pinches putados! ¡No te pase la cabeza, güey! ¡Esto está bien perro! ¡Esto está bien perro, güey! ¡Está bien perro, güey! ¡Nada más los trajes, papu! Ok, amigos, le vamos a dar en continuar, deja de invitarme, culero, me está dando un chingo de cosas Ok, me da una chamarra de color morada para mujer, me da una imagen de alguien, perfecto ¡Equipamos rápido, papu! A ver, ¿qué más tenemos? ¡Uy, una tabla nueva, güey! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Una tabla nueva, güey! Ok, le damos, eh, ok, que no la quiero, esto me lo llevo, perfecto Dice, felicitaciones, tenemos el huevo trajele ¡A huevo! ¡A huevo, papá! ¡A huevo! Mira nada más cómo se ve todo esto hermoso Pero ahorita vamos a ver todo lo que va a pasar Yo sé que a ti te vale más lo que voy a hacer Yo sé que te vas a preguntar, tío H, ¿por qué estás haciendo esto? Y la respuesta va a ser Lo hago para que tú estés contento y pongas en los comentarios, tío H, regálame algo, güey, no mames Ok, vámonos a medallas, que aquí no es, güey, es aquí en el lobito, perfecto Vamos a necesitar nada más y nada menos que la cantidad No de 500, no de 1000, no de 1500, no de 900, no, güey, es el menos Sino nada más y nada menos que... 2000 diamantes, pavo Así es, pendejo 2000 medallas, crack Ok, por acá abajo escribimos la cifra de lo que queremos que van a ser 2000, 2000 medallas, ok Son nada más y nada menos 60.000 diamantes Estoy listo para darle ok a la tablet Mantelete, papu A ver Listo, listo, listo Vamos, vamos, sin miedo, papu Sin miedo, ok Le vamos a reventar Acaba de caer algo crack Ok, amigos, estamos listos Le vamos a picar al botón Le vamos a dar crack No puedo, güey No puedo, güey No sabes por qué no puedo En este momento quiero que reventes con tu me gusta Porque lo vamos a hacer ahora sí Ahora sí, reventalo, reventalo Tú vente de abajo Tú puedes, tío H Ok, amigos Güey, no sé cómo voy a hacer esto, güey Ok Vamos a presionar un click Vamos Vamos, Thanos Vamos Vamos, tío H Vamos Vamos Ya agarralos, güey Ya agarralos, güey Ok Ok Ahora sí, cutitos Ahora sí Ahora sí Estás bien, pendejo Yo me doy, yo me doy Qué perro asco, güey Qué perro asco, güey Qué acabo de hacer, güey Pero no me sirven para nada, güey 60.000 diamantes a la basura Presionamos en OK, papuchos Perfecto Acomodo todo esto por acá Vamos a ver todo el pase élite Buenísima Güey, me quiero ir al top Güey, 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 güey Ok Ok Vamos por acá Medallas 13 ¡Guay, qué perro asco! Estoy en 2000, güey Ok, amigos Ahora sí Hay que ver todo el pase élite Esto ya lo vimos Que son las recompensas Para, para los La gente que no tiene Para el pase élite Lamentablemente no le puedo regalar a todos Pero gracias por estar aquí El día de hoy Comenta si tú quisieras Tener el pase élite A lo mejor los reyes magos Te lo traen mañana, crack A ver Venimos para acá No me importa ni madres Esto tampoco me interesa Quiero ver todo No, ya me dio calor, güey Ya me dio calor, güey Me voy a tener que desvestir, papu Aquí menos Y en direct Me tuve que poner Mi playera de pobre Porque es la de la suerte, crack Así que vamos a empezar A desbloquear todas las cosas Ok, desbloqueamos esto Esto ya lo teníamos Perfecto Abrimos la fogata Que está bien bonita Y bien culera a la vez Comida Tenemos el primer premio bonito El pase élite Que es un paracaíd Está bien culero, vato No mames No mames No mames, brother Ok, amigos Damos esto por acá Reclamamos, papucho Lo tenemos, güey Ok Todo lo de acá arriba Es totalmente random Obviamente Este No, no, no No tiene nada de malo Tenerte lo de acá arriba Obviamente A ver Cambiamos esto Nos llevamos esta madre Nos llevamos a Moco Y tenemos una paja de muerte, güey No mames Güey, mira Saca el pinche lobo, güey No seas mamón Está bien perro culero Está perrísimo Ok Lo reclamamos Perra Lo tenemos Perfecto Avanzamos un poquito más Tendremos un mapa del tesoro Que no me interesa Ni madres Una mochila a nivel Wow Esta mochila Que creo que es de la que son Por defecto La más ética que he visto En mi vida, papu Mira nada más, crack Está bien hermosa, güey No mames También la reclamamos, crack Me la llevo Tenemos un piquete de diamante Que no me interesa, papu Uno de oro Que no me interesa, crack Tenemos este Que se ve bien perro Que me lo voy a equipar Obviamente, papu Chau Estamos viendo el nuevo personaje La nueva skin Ok Esto me lo llevo Todo esto lo reclamo, crack Todo me lo llevo Reclamamos Y tenemos No mames Cabeza, torso No seas mamón, güey La cola, güey La cola, güey No mames La cola, güey La cola, güey No mames Le picamos en reclamar ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Lo abrimos No tengo la persona que mujer Así que la voy a dejar por ahí Perfecto Avanzamos un poquitín más Y amigos Mira esa imagen Ok Agarramos el oro, crack Nos lo llevamos Buenísima Me están llegando notificaciones De eso No tengo ni puta idea ¿Por qué, güey? Abrimos todo esto Me llevo esto Esta imagen Se ve bien tierra Se ve bien increíble, cracks Ok La reclamamos Perfecto A ver, ¿qué más? Me llevo esto Por este lado, papus Me llevo esto ¿Cómo se llama este vato, güey? Se llama Jaya 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 todo Jaya todo, güey Ok Tenemos una UMP Que no es permanente Me la llevo Me llevo la comida Para el perro, cracks Me llevo esto Perfecto No sé por qué, pinche hermanos Me están apareciendo Notificaciones de Facebook Ok, reclamamos el oro Reclamamos todo esto La tabla Que está bien culera Pero me la voy a llevar Para mí Para mi abuelito Me reclamo la imagen Que está 2, 3, 2, 3 La verdad está más o menos Está bonita Por acá arriba Tenemos un ticket de oro Tenemos un ticket de diamante Papu Tenemos un ticket ¡Ay, no mames! Tenemos un por dos de puntos Tenemos otra imagen Que la verdad Me la voy a equipar Porque no mames Está bien perrísima Me la llevo Perfecto Todo esto Para mi casa Todo esto Para mi abuelita Y tenemos Una mochila Papu Vaya que está Muy hermosa Chamo Parece mi huevo de oro La reclamamos Me lo llevo A ver ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso es un emote? ¿Eso es un emote? A ver Que no he visto el emote Ok Le presionamos Papu ¿Qué? Ya está Padre ¿Qué pedo? Ok Me lo voy a llevar Vato Que juega Está bien Está bien ético Ok Reclamamos esto Tenemos una piedrita Para la incubadora Que no la voy a usar Obviamente Porque ya tengo Carnal A ver Me llevo todo esto Por este lado Papu Me lo llevo Carnal Me llevo esto Tenemos nada más Y nada menos Que Wow Este está bien ético Wow Este está bien cool El equipo rápido No sé si cubre el chaleco No lo sé Creo que no Ay papurro Ay papurro Ay papurro Te vamos a dar En reclamar Tenemos todo el pastelito Completo No lo sé No me preguntes Solamente estoy bien tonto Y lo hice Abrimos Perfecto Migo equipo Todo Me voy Para la lobby Y mira nada más No mames Vato La cabeza No mames Parez tu pantera El de los Avengers No mames Si crees que el tío H Está bien menso Para gastar esos diamantes No mames ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!